¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Pero recibió la señal muy fuerte, ¿no? Para que se haces. Empieza, empieza. Pues estamos ya aquí en la pista azul en el España contra Polonia. Y está en la pista, ahora mismo María Mateos, decíamos el cambio de España respecto a la lista que conocíamos ayer. Y reciben la primera amarilla P ambas tiradoras. Polonia, como decíamos antes, es un equipo fuerte, con dos tiradoras en el top 30, top 40 del ranking FIE. Y entre ellas Nápiz Niebla, que la vimos ayer en un asalto tremendamente interesante en el tablón B64. Y por ahora María Mateos, que sale ahí hacia adelante, pero es la tiradora polaca, Subatowska, la que consigue el primer tocado y abre el encuentro del tablón de 16. María Mateos, que vencía a la reserva del encuentro anterior, abre ahora el primer asalto contra el equipo polaco, que viene con el número 4 de la competición, un equipo muy fuerte, que no solo a nivel individuado, sino también a nivel conjunto. Un equipo durísimo, como dice Maribel, que es el número 4. Bueno, minuto 13 queda este primer asalto del combate y por ahora, bueno, 1-0 para Polonia. Lo intentó muy bien, qué bueno. Sí, María Mateos. Colocó el tocado María Mateos. Empate a 1 en estos momentos. A falta de un minutito. Y María presionando, ¿eh? Presionando en este primer asalto a la polaca. Ahora las dos en el centro de la pista. Lo intentó abajo. Bueno, tocadazo, ¿eh? Vaya tocadazo de la polaca. Impresionante. Que sorprendió a la española y colocó el 2-1. Ventaja 1 arriba para Polonia. Abre, encierra a distancia. María que no se atreve ahí a entrar para buscar el tocado. Y ahora... Ahí lo intentó la polaca. Consigue el tocado. Y tocado para España. Muy bien, muy inteligente María que consigue en ese cuerpo a cuerpo. La polaca se queja. Pide vídeo y ahí le dije niet. Le dije, not today, my friend. Así que subió al marcador el tocado de España. Dos iguales, 37 segundos. Un inicio de combate, pues, muy igualado. Muy igualado. Con la polaca y ahora... Ah, lo volvió a hacer la polaca abajo. Colocó el tocado. 3-2. 1 arriba para Polonia. 25 segunditos. Quedan para el final de este primer asalto del combate entre España y Polonia. Bueno, muy bien, ¿no? Sabemos que Polonia iba a salir fuerte. Estos primeros asaltos son importantes como vayamos. Que no se nos bañen al marcador muy, muy pronto. Porque con eso luego va a costar mucho. Seguir enganchadas al encuentro. Pero mientras siga de uno o dos tocados, ya vimos también el año pasado, que con uno de los tocados se puede trabajar y dar la vuelta en el asalto 5-6. Se acabó el primer asalto del combate. Por ahora, 3-2 para Polonia. 1 arriba para Polonia. Pero un primer asalto donde María Mateos se ha defendido muy bien. Muy bien. Teníamos que ver también cómo se movía sobre la pista la cuarta del equipo español. Hemos visto que las otras tres han trabajado muy bien. Lo que no sé de quién habrán, digamos, prescindido en este encuentro. Si de Sofía o de Inés García. Lo veremos ahora cuando se enchufe a la pista. Por ahora, Sara Fernández Calleja vuelve a ponerse en la pista azul donde ayer dio un espectáculo. Un espectáculo. Y en el mismo lado, ¿no? En el mismo lado, así que vamos a ver si nos da suerte. Y enfrente, en la piznazga, la tiradora polaca más laureada de este cuarteto europeo. Ahí empieza el asalto. Sara, como siempre, agresiva. Siempre presionando y buscando el tocado y el error de la polaca, que es un muro que la vimos ayer sufrir mucho, pero terminar cediendo finalmente. Si vamos a ver si consigue quebrarla, está la Fernández Calleja como le hiciese malo la francesa en el tablado ayer individual. Pues presiona, está la Fernández Calleja la polaca al final de su pista. En la zona coloreada azul que indica los últimos dos metros de la pista. Sigue presionando Sara, sigue presionando Sara. Ha pasado prácticamente un minuto de este segundo asalto del combate. Es decir, el pie fuera ya lo tiene la polaca. Lo podemos ver desde las imágenes. ¡Oh, bueno! Buscó abajo el tocado de los alabadores Calleja. Coloca las tablas de nuevo marcador. Tres a tres. ¡Guau! ¡Qué inicio de combate, eh! Es una victoria dotada. El primero por el tocado y el segundo para evitar esa tarjeta amarilla, que condicionaría en este caso más a España por tener peor ranking. Y Sara que coge un sable y también te lo clava, ¿eh? Este fin de semana. O sea, la caída de la arma. Está impresionante, impresionante. ¿Has visto? Impresionante. También. Impresionante Sara Fernández Calleja. Qué buen tocado le sacó la polaca. Tres a tres. Un buen inicio del combinado español contra una temible Polonia, que es fuertísima, como nos contaba Maribel al principio de esta retransmisión, de este combate. Estar en estos momentos con esta situación es muy positivo para el equipo español. Tiene que seguir con el ritmo Sara. No se puede dormir, no puede caer en el ritmo de miazla. Y le van cantando desde detrás el tiempo que queda. Para que no se tire de la detrás. En la pasividad, ¿no? Le cantan con pasividad. Ahí sale Sara, coloca bien la punta la polaca. Recupera la ventaja el equipo de Polonia. Es 4 a 3. Un buen inicio para Polonia. Uno por debajo de España. O sea, que no ceja, ¿no? Que no deja de presionar. Está en su ADN. Esa adversidad, ese movimiento de piernas, ese buscar con el hierro. Bueno, salió la polaca. ¿Qué pudo que no pudo conseguir el tocado la española? Porque salió, creo, un poco precipitada la polaca ahora. Un poquito fuera de distancia. Ahí hay que luchar, lo decíamos antes. Les han dado la orden. No la orden, pero sí. La interpretación, los hábitos que tienen que dejar continuar ese cuerpo a cuerpo. Vamos a lucharlo ahí porque podemos sacar petróleo. Sin duda, pues ahí sigue Sara Fernández Calleja. A falta de 50 segundos, un poquito más para acabar el segundo saco. Bueno, que he tocado la mano. Calió la polaca, dejó la mano arriba. Sara Fernández Calleja recupera las tablas en el marcador. 4 a 4 y 50 segundos. Ojalá hubiesen podido ver los que nos están viendo de más cerca. Porque aquí se ha visto como ha subido la mano. Y lo ha visto para tocar. Qué genialidad. Vamos a ver si vuelve a sacarse otra de estas. Vamos a ver si la tira también abajo. Porque las piernas de la polaca no la están moviendo mucho, precisamente. Es una tira muy alta, pelin lenta. 25 segundos. Presiona Sara, oxigena un poco el asalto. Pero mantiene la presión en la zona de combate de la polaca. Entrando y saliendo. No quiere arriesgarse ninguna de las dos. Mira el crono. Sal ahora en el centro de la pista. Quedan 10 segunditos. Yo creo que van a dar por varios. Las dos tiradoras están midiendo, están mirando. No quieren arriesgarse ninguna de las dos. El salido en falso. Podría ser perfectamente el asalto de cierre. De este encuentro. Y lo estamos viendo en el segundo tiempo. Porque la pista de Madagas. Pues es de las más fuertes. La ponía es verdad que es muy veterana. Yo creo que están dando un poquito paso también a gente un poquito más joven. No mucho más joven, pero sí más joven. Como es la Tosca. Pues ante el cielo en el asalto. Mira, esta es la tiradora que hablábamos antes en el asalto entre Polonia y Colombia. Altísima esta tiradora. Cuánto mide, Maribel. Esa no lo pone en la FIE. No lo pone en la FIE. ¿A altura? No, no lo pone. Pone esos intereses personales. Bueno, pues sí. Fácilmente puede ser un 80 y a 2. No, no, no es más. Yo mido un 83. Esta tienes más al cañón. Ah, no, sí, sí. Esta mide un metro noventa y pico. Es impresionante. Altísima. Mira qué diferencia en las imágenes con Sofía Dícero. Y toda esa perspectiva es que es así. Es que es así, ¿eh? Tremendísimo. Y encima Zurda, vamos a ver cómo dirige Sofía el asalto, porque la acostumbramos a ver también salido un poquito fuera de distancia en las flechas. Yo creo que no debería arriesgarse con ese tocado, a no ser que la polaca entre mucho. Y ahora, de nuevo, siendo presionada a España en su final de pista. Pues ahí está Polonia presionando a España al final de su pista. Sofía Cisteros, que mantiene la distancia, amenaza con la punta, se le enciende. Ha pasado ya 40 segundos de este tercer asalto del combate entre Polonia y España, que por ahora, con empate 4 a 4, un combate este. ¡Oh, qué bueno, Sofía Cisteros! Pero salió de segunda intención, tocó a la polaca y ahora se pone por primera vez España por delante del marcador. 5-4, no lo diga España. Se va dando mucho de Sara, pero ahí Sofía lo está haciendo espectacular, como está aguantando ahí al final de la pista, súper disciplinada para no salir cuando no le toca. Y aguantando ahí, para sacarla, para dar respuesta. Ahí presiona con la punta, Sofía intenta alargarse y ahí llega. ¡Bueno! Se toca a Sofía, se equivoca la polaca entrando demasiado. Y ahí no perdona la tiradora española para poner 2 de ventaja del marcador. Inmejorable la situación actual para España. 2 arriba, 6 a 4 para el combinado español. Vaya Sofía Cisteros, buenísimo parcial, que está haciendo 2 a 0 la polaca. Y nos queda, estamos en el ecuador de este tercer asalto del combate entre Polonia y España. 6-4 de salida para España. Aguanta Sofía en esos metros finales de la pista, en la zona azul. Vamos a ver qué propone. Ahí está, bueno, tocado. El tocado es bueno para España, mantiene la distancia de 2 arriba. Se queja la polaca de dolor en el hombro, ¿no? Parece. Sí, un poquillo, ¿no? Parece que la polaca está cómoda. Ya sea, no pasa el golpe o algún tirón. Pero ahí se vuelve a poner en guardia. Y vuelve a salir sobre la pista. ¡Qué bien! Está leyendo los tocados. Sofía, no se puede desconcentrar ahora, ¿no? No se precipita en absoluto, Sofía. Está buscando muy bien ese momento para entrar ante la presión de la polaca, que la mantiene en la zona de atrás, en la zona de la pista de las españolas. Ahora en zona coloreada de los últimos 2 metros de la pista, lo intenta la polaca, la busca. Y ahora sí que es bueno el tocado de la polaca, que recorta distancias. 7-6, sigue la ventaja de España. El combinar es que le grita Sofía. Y queda un minutito de este tercer asalto del combate. Entre polonia y España. No ha tocado esa primera respuesta de Sofía, que ha buscado a continuación. Pero la polaca es que es muy grande. Es muy alta, tiene el brazo enorme. Y ha llegado para reducir la distancia. Falta de 45 segundos. Sofía, que aguanta en esos metros finales. Tiene que intentar volver a sacar esa parada respuesta. Ahí está. ¡Oh, qué buena salida de Sofía Cisneros! Sorprende la polaca. Coloca el tocado en la parte baja del pecho. 6-8, recuperemos ventaja 2. Arriba para España. Hablamos de que la polaca es muy alta como una ventaja para ella, pero también tiene más blanco. Ahí está aprovechando Sofía todo el cuerpo de la polaca para poder tocar. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ahí está! 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 La polaca que dice, no puede ser, ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues Sofía Cisneros, muy acertada otra vez. Coloca el tocado 9-6 para España. 3 arriba. 20 segundos. Y Polonia que presiona a España a final de pista. ¿Qué bien está aguantando ahí por dentro? ¡Amácula! ¡Oh, ya! La encantaba en España, ¿eh? Porque salió muy bien Sofía. Pensaba que había acertado con la salida. Pero la colocó, la cogió bien la polaca. Recorta distancias 9-7 en 12 segundos. Que la euforia no nos haga perder. Cabeza, cabeza, cabeza. Mucha cabeza. El poder de control. 3, 2, 1. Pata de un segundo. La polaca recorta de nuevo distancias. 9-8 le dice el entrenador. Ya está, ya está. Ya está, ya está. No te arriesguen más. Este se ha acabado. Qué pena el cierre de este asalto. Porque consiguió una ventaja de 3 arriba. Sofía Cisneros con un parcial buenísimo. Pero bueno, a falta de dos segundos. Estaba Sofía Tereo afiando muchos movimientos. Con esa parada de octava con la que estaba intentando engañar. Y al final ha sido la polaca la que ha aprovechado esa parada octava para terminar arriba. Y conseguir el tocado. Pero bueno, por encima que no sabíamos si íbamos a poder ver a España por encima en estos primeros compases del encuentro. Y sale de nuevo María Mateos que efectivamente venía a ser el recambio de Inés García. En las pantallas estés viendo al equipo polaco porque es que justo tenemos la cámara detrás del banquillo de las polacas. Y aquí tuve el mundo hablando y explicándose cosas. Y tirándose de gorros. Y sí, 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 sí. No les ha convencido nada el asalto que ha hecho la polaca. No ha entendido muy bien la dinámica que ha tenido en la pista. Y bueno, con cierta preocupación que esto nos viene de orgullo. Sí, totalmente. Y además ahora si conseguimos yo creo salvar este asalto bien. Que no nos hagan un gran parcial. Que podamos mantenernos ahí a uno de los tocados por arriba o por abajo. Tenemos mucho ganado porque es una de las más fuertes del equipo polaco contra... Bueno, toca España María. Qué grande está María. Qué grande está María. Toca España. Diez, dos, dos arriba. La han puesto en un momento de muchísima responsabilidad para entrar en ocho. Y está respondiendo súper bien la española. Ahí aguantando los envites de Nápiz Mijáfra. Una tiradora que es bronce europeo. O sea, no es cualquier... Poca broma, poca broma. Pues ahí está la polaca con la presión comedida. Presión comedida a María. Que en dos minutitos María con mucha cabeza. Muy bien. Le ha arrancado ese primer tocado. Lo busca en Cooper a Polaca. Pero se queda corta. Se sigue midiendo a las dos tiradoras. No se decide la polaca cerrar la distancia. Le tiene un poquito de respeto ya al hierro de María. Que calma. Vamos a ver si no pierde esa conciencia. ¡Uy, uy, uy, uy! Salió la polaca en falso. Se equivocó. Pero no pudo María capitalizar esa parada respuesta. Que no acertó con la punta. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero muy atenta. Es precisamente lo que no tiene que perder. Esa atención cuando la polaca prepara. Porque son muy rápidas. Se ven muy rápido. Y si conseguimos, por lo menos, mira, perder el tiempo. Pues eso es lo que vamos ganando. Tarjeta P. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero no puede ser tarjeta amarilla P. Pero se ha tocado María. ¿Ha pasado ya un minuto? No, no. No, no. Ah, es la segunda. Es roja. Ah, es la segunda. Es la segunda. Ha tocado en el primer asalto contra... Bueno, bueno, bueno. Yo me lo he dado de cuenta. No lo he consciente. Es la segunda. ¿Para quién? ¿Qué pasa si hay una regra, María? Para quien pierda. Para quien esté perdido en el momento. ¿El equipo? El equipo entero. O sea, un minuto sin tocados y España pasa 8. Sí. Tremendo. Bueno, bueno, bueno. Vamos a estar muy atentos. Un minutito queda en este cuarto asalto del combate. Ahora sí que tiene que aguantar, María. Hoy tanto que tiene que aguantar. Por lo menos un minuto. Sin tocados, por favor. Eso sería espectacular. 54 segundos. Atención, María. Ay, no. Entró María. La punta, la polaca. Recorto de distancias. 11-10. Ojo que la negra. Igual nos viene mal después. 50 segundos. Eso es un arma de doble filo, la pasividad para usarlo de forma táctica. Y más ahora que ha cambiado la regla en los equipos, influye muchísimo. Bueno, porque antes me comentaba ayer, creo que Ángel Fernández, que antes solo echaban al tirador o tiradora. Exacto. Antes la negra solo afectaba a ahí. Bueno, salió ahí María. Qué pena que no entrase la primera. El primer tocado, el segundo intento de María entra, pero consigue el primer tocado la polaca. 12-11 mantiene distancia de uno arriba a España a falta de 25 segundos. Como decíamos, pues eso ha cambiado, ¿no? Antes la negra era solo para el tirador que estaba en pista. Si tenías una reserva la podías meter. Ahí lo entiende la polaca. Se defiende perfectamente María. María, 14 segundos. Máxima tensión, 10 segunditos para irnos al quinto asalto de este combate. 6-5-4-3-2. Mira María el tiempo. Y oxigenan. Y se acabó. Cuarto asalto del combate. España con ventaja. Uno arriba. 12-11. Muy lentamente va subiendo este dato que deberíamos ir ahora a los 25. A los 25. Esta vez no vamos a llegar a la comunicación de Egipto. Pero tensión máxima. No solo por el marcador, sino también por esa tarjeta que tenemos que tener mucho cuidado de cómo la gestionamos. Porque como decía, antes era solo a la tiradora o tirador que estaba en pista. Ahora sea el equipo entero. Directamente se elimina. O sea que por ahora nos viene bien, pero estamos a dos tocados de que nos venga mal. Vaya fin de semana, ¿eh, Maribel? Está siendo histórico. O sea, pero histórico de verdad. Espectacular. Espectacular porque la espada femenina hacía mucho, mucho tiempo que no luchaba por puestos importantes, tanto individual como por equipos. Y vamos a ver si no dan hoy la campanada. Pues venga, vamos. Quinto asalto del combate, 11-11, uno arriba para España. Y empieza el asalto en el que ya hemos visto ya a Sofía Cisneros que va a defender esta ventaja de España frente a la presión de las polacas que, bueno, que están a un minuto de pasividad de quedarse fuera. De quedarse fuera, pero yo creo que no... No creo que lleguemos a eso. No creo que lleguemos a eso. Las polacas confían mucho en su efectividad. Y sobre todo prefieren ser tocadas que perder el encuentro, ¿no? Bueno, a Sofía Cisneros muy bien. Tocada doble, mantiene distancia España. 13-11, uno arriba. 2-30, este quinto asalto del combate. Es la Autoscar, que es actualmente la mejor clasificada del equipo polaco a nivel FIED. ¿Sabes el número que lleva, Maribel? Pues te lo digo ahora mismo. Ahí está la Metaipedia haciendo cálculos mentales para recordar el número del ranking de la tiradora polaca en el ranking de la FIED Internacional. La 21. La 21. Esto lo has dicho de memoria, ¿verdad? Sí. Sí. También bronce europeo en 2022. Poca broma, poca broma. La polaca que presiona a la española. Final de pistas. La polaca que se defiende. Ha pasado ya un minutito. Sofía se engancha a las dos. Guau, vaya enganchada. Vaya enganchada. Como ha salvado ahí el tipo. Sofía con el contorsionismo. Esos son los tocados que hay que luchar, que no te metan. Y ahí sale la garra de Sofía que está haciendo una competición por equipos increíble. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué bueno salió! Sofía Cisneros con la punta. No sé si ha sido pierna o la parte baja del torso. Pero bueno, no le importa. Lo importante es que tocó Sofía Cisneros. Catorce, doce, dos arriba para España. Y se ha doblado las espadas de Ángel Fernández. Para no romper otra espada. Para no romperla. Y porque Ángel lleva doblando espadas. El doble de años que es de Sofía Cisneros. Entonces le hemos dejado, nos tendrán nuestro arma para que la doble. Exacto, exacto. Yo no he crecido nada, pero Ángel Fernández estuvo cenando con nosotros ayer y con Santiago de hoy. Y algún día nos explicaremos las historias que nos ha contado Ángel. Que las explique él, que las explique él. Que las explique él, sí. Que las explique él, exacto, exacto. Muy bien, pues ahí vamos. Un minuto cincuenta del quinto asalto del combate. Dos arriba para España. Catorce, doce. Inmejorable la situación del equipo español. Y durísima Sofía Cisneros. Pues defendiéndose de la veintiuno del mundo. Veintiuno del mundo. Además es una tiradora que la estamos viendo, ¿no? Es muy fina. Muy fuerte a nivel de piernas. Muy presionadora. Y Sofía le estaba aguantando con una jabón. ¡Uy, salió Sofía! No sé si me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Pero se llegó al tocado doble. 16, 16, 15, 13. Vale el tocado doble de Sofía Cisneros. Falta un minuto. Como un camión. Con cuidado, salida para España. Este es el parcial donde Svatovska tiene que intentar darle la vuelta. Estamos en el quinto asalto. Si no empiezan a dar la vuelta ya, están un poquito apuradas las polacas. Y lo vemos ahí en los desplazamientos trenes. Venga, Sofía, ¿cómo se defiende? ¡Ay, no! ¡Qué pena! Ahí sí que entró el tocado de la polaca. Un minuto ocho el entrenador. Polaco dice, sigue así, sigue así. 14, 15. Recorta distancias. Polonia. Uno arriba para España. Un minuto escaso. Queda para el final de este quinto. Lo pone abajo, arriba. ¡Ay, Dios mío, no! Ha intentado responder Sofía y ha caído sobre el contraataque de Svatovska. Recuperó las tablas Polonia, 15 iguales. Y ahora ha sido un minuto del quinto asalto del combate. Tiene muy buen control de la distancia la polaca. Entra y sale muy, muy rápido. Está ahí engañando todo el tiempo a Sofía que cuando intenta salir se encuentra de repente que está lejos. Svatovska. ¿Salió? ¡Ay, Dios, no! Salió Sofía en flecha. Se equivocó. La que no se equivocó fue la polaca. Se pone por delante Polonia. 10, 16, 15. Le dio la vuelta al marcador. Le dio la vuelta al marcador. Un asalto muy importante en el ecuador del encuentro. Y ahí Sofía que tiene que seguir aguantando. Tiene que no dejarse llevar por ese ritmo de... ¡Uy, qué muy bien la polaca! Está intentando salir... ¡Bueno! Qué miedo me da esto, Maribel. Es que me da mucho miedo. Porque sabemos que Sofía es muy dada a esa acción. Le gusta mucho la flecha recta en tiempo y distancia. Pero claro, es que tenemos el A29 del mundo delante. ¡Ojo, ojo, ojo! Pero aquí le ha salido bien. Recuperó las tablas al marcador. 16 iguales. España y Polonia están iguales en el quinto asalto. A falta de 23 segundos. Una polaca que no va a dejar de presionar. No, no, no. Va por todas. Ya tiene que estar dura ahí y tener cuidado. ¡Oh, sí! ¡Haciendo la Sofía Cisero recta para la ventaja! España 17, 16, una arriba. 10, 11 segundos. ¡Guau! Esto... Si hoy vuelvo a casa con vos, va a ser un cuidado. Esto es él. Increíble, Sofía. Eso es confianza. Es un tocado de confianza. Tremendo. Es un tocado. El que sabe que le sale bien y en el momento duro ha sacado esa fuerza para meterla. Y se acabó. Termina el tiempo. Acabó el asalto. Acabó arriba. ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Nos quedan menos asaltos de los que hayamos hecho! ¡Ahí va! Queda entre los datos... Bueno, 17, 16. ¿Esto a qué debería ir? ¿A 6 por 5 cuánto da? 30. Es que somos teletras los dos, ¿eh? Podéis poner la respuesta en los comentarios. El juiz del día. 6 por 5 es... El juiz de economía, ¿eh? Ah, 15 de economía. Es de economía. Es que ya se me ha olvidado todo. Bueno, pues podemos en el asalto a ver a la tiradora altísima de Polonia que se enfrentará ahora a nuestra Sara Fernández Calleja. O sea, es la peor, entre comillas, del ranking de Polonia. Pero claro, a ver cómo es la peor, midiendo 3 metros. Pues es un asalto difícil. Pues ahí, vemos a Sara que ha salido muy activada presionando. Mira, la que presiona ahora es la española. Están en medio de la pista. La Polonia no se deja presionar demasiado tampoco. A sabiendas de que, bueno, Polonia tiene que conseguir dar la vuelta al marcador. Un marcador que, evidentemente, en estos momentos a sexto asalto de combate es ajustadísimo. Sara no puede tirar de otra forma. Yo creo que nos lo decía el año pasado, también por equipos. Yo tengo que ceñirme al plan del equipo, sí, pero a mi manera, ¿no? Y esa es la manera de Sara, que presionando, no dejas de presionar mucho. Incluso estando al final de la pista, deja la punta. ¡Uy! 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 ¡Uy ya! Ya estaba pie dentro, pie fuera Sara. Muy difícil para ella mantener esa defensa. Tocó la polaca, vuelve en las traves del marcador. 17 iguales. Ahí, fiel, tiene que ser... ¡Uy! 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 ¡Uy lejos! Esa distancia es enorme. Sí, está bien. Intentó sorprender Sara Fernández. Se deja la polaca. Se comió el tocado de Polonia, que se pone uno arriba. 18-17 para Polonia. La distancia es muy grande. Para salir en esa fecha. Vamos a ver. Sara, que se deja otra vez llevar para atrás. La polaca, que le ha salido bien. La estrategia de presionar hacia adelante. Sara, que busca ahí el hierro. Busca ahí. Uy, busca abajo. No llegó el tocado de Sara. Sigue la presión de la polaca. Al final de pista, Sara Fernández Calleja. Atención a él. ¡Ey! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! Cogió la cuarta. No falló Sara Fernández Calleja. Vuelven las trabas al marcador. 18 iguales. Sara, cuarta respuesta Calleja. Ahí la mantiene. Entra un poquito en distancia para que no se confíe la polaca. Que no tiene tanto ritmo como la española, que entra y sale. Qué igualado el marcador. Ahora ya está un poco en terreno de nadie. La trae la española hacia su final de pista, que ahí le está saliendo muy bien. Vamos a ver. Bueno, busca abajo. Muy arriesgado, ¿eh? Pues muy arriesgado, con una tirada tan alta, tan larga, a buscar el tocado al pie. Recupera la ventaja Polonia. 19, 18, 1 arriba para Polonia. Falta de 1, 20. Vamos Sara, que se puede. Esto no se nos puede ir en el sexto asalto. Aún quedan otros tres. Pero Sara... Ay, 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 intentó Sara entrar. Se quedó a medias, no pasó nada. Sabe que ya tiene que tirar más del carro. Es la capitana del equipo. Es la que ayer hizo 16. Es la que se cagó a Kirpou. Vamos a ver si consigue mantenerlo. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué cuclillas más buenas que lo tocó la punta! No falló Sara Fernández Calleja. Vuelve a las tres de los marcadores. 19 iguales. Bueno, bueno, bueno. Vaya saltazo. Sara, Sara hacia adelante. Lesión ahí con la punta. Voy a tener esa movilidad de piernas que tanto nos gusta la Polaca, que intenta seguirle el ritmo. Si Sara no se equivoca en la distancia. Y provoca la salida de la Polaca. Vamos a ver si puede rascar algún puntillo más que nos deje por encima. Igual que hemos llegado a este sexto parcial. Presiona la Polaca. Una vez más, trasladó a la calleja. 29 segunditos. La busca por arriba. La española intenta entrar con el hierro. La busca por arriba. No, después. ¿Ha habido rebasamiento? Yo creo que también. Sí, sí ha habido rebasamiento. Yo creo que también. Es una pena, pero... No toca la pena. Las clases como son. Tocado que no subió al marcador. Claro, ahora con la distancia. 25 segundos. 19 iguales. Presiona un poco Sara. Para salir este final de pista. Y no te coger el hierro de la Polaca. 15. ¡Oh, bueno! Se ha tocado a 15 segundos de final del sexto asalto. El combate recupera la ventaja. España 20-19. 1 arriba para el combate español. Estamos amargando el día de entrenadores polacos que tienen una cara de... Os vais a quedar aquí en tierra, ¿no? Volvéis a Polonia. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y nos vamos. Y España 20 por arriba. El séptimo parcial. Impresionante lo que está haciendo el conjunto español. Que a falta de dos parciales, además de este, es decir, 9 minutos para que España esté en tablón de ocho de una Copa del Mundo espectacular, histórico, pero no vamos a vender aún la piel del oso antes de cazarla. Porque estamos solo a un tocado, se enchufa a Sofía Dinero, que está marcando una pedazo de competición, pero tiene enfrente a una veteranísima de la espada femenina, a una veteranísima de las grandes citas internacionales, como es Nápiz Miazka, la polaca, en la que confían el resto de sus compañeras para lograr la remontada. No viendas a la piel del oso antes de cazarlo, como decimos aquí en Barcelona y en Cataluña, no digues Vlad, fins que no estoy al Sagi Benligat. ¡Qué difícil! Me ha costado hasta decirlo a mí, imagínate. Pues ahí estamos, séptimo asalto del combate, 19-21 arriba para España. Presiona la polaca. Una situación que yo creo que ninguna de las polacas se podía llegar a imaginar. No, ahora hacemos... ¡Uy, salió, salió a mis dedos! ¡Vale, salió a mis dedos! ¡Vaya ataque, Sofía! Coloca el tocado, salió a la para España, 21-19. Está impresionante, Sofía, entre Sara, Sofía y María que están conteniendo muy, muy bien. Las tres, las tres tremendas. Sí, sí, al final es un trabajo en el equipo. ¡Opa! Tocado doble. Tocado doble. Se tocaron las puntas, esto no vale, ya lo sabéis. Son enlaces de la slima que pasan una de cada 50.000 veces, pero bueno, a veces pasa. Claro, Sofía que se mantiene ahí en su final de pista presionando con la punta. Vamos a ver si sale en flecha o espera a que reaccione. ¡Calma, calma, calma! Corazón caliente, cabeza fría, es lo que hay que tener ahora. Dos minutos diez. Acaba el séptimo asalto del combate, 19-21 se defiende, Sofía, cisioneo, es el final de pista. Presiona la polaca, por ahora todavía adentro de la pista. ¡Uy, lo intenta la polaca! Tocado doble, que es bueno para España, 22-20, a falta de dos minutos. Mantiene la ventaja de España, dos arriba. Se animan, animan sus compañeras de equipo desde el final de pista. Vamos a ver cómo termina este asalto súper importante. Nos acercamos cada vez más a él de ese enlace y cada vez más cerquita de ese tablón de ocho. Sofía, que baja un poquito el ritmo de desplazamientos, mantiene la punta de adelante, mantiene el hierro bien pegadito. Hay que seguir, hay que seguir peleando, hay que mantener la tensión, no se puede fallar. Vamos, ni un milímetro aquí, ¿eh? Ni un milímetro, ¿sabes, Sofía? ¡Ay, Sofía! Qué miedo me da esto, es que me da mucho miedo, porque yo lo he visto como muy fuera de distancia de tiempo. No sé cómo lo haces tú, Maribel. La polaca tampoco lo está parando, no está parando, está intentando sacar el contraataque y eso le da un poquito de aire a Sofía para probar esas flechas. Que le salen muy bien, pero es verdad que las tira desde muy lejos. Pues finalmente fue un tocado doble, 23-21, salida para España, falta un minuto 24. Y España defendiéndose a final de pista. Sofía Cisneros aguantando a la polaca y esperando su momento. Uy, 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 ahí. Y cómo presiona la polaca, cómo presiona, cómo provoca la acción de la española. Está esperando otra fecha, pero Sofía se lo hace cuando no estás mirando. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno, Sofía Cisneros toca! Ventaja máxima de este combate, 24-21, 3 arriba para España. Y falta un minuto 5. 3 arriba, madre mía, con lo que está haciendo Sofía ahí en ese final de pista, está haciendo un agujero a Polonia. Impresionante. Una premiada que no sabe bien qué plantearle a la española, porque o bien le rompe el ritmo con esa flecha. O sea que se contraataque o que se apara la respuesta. Y no está encontrando la distancia, mirazga, para conseguir su madre de marcador. 40 segundos. ¡Uy, salió Sofía y no coge el hierro! La polaca fue más acertada, colocó la punta. 22-24, recorta la distancia. Falta 39 segundos. Para el final de este séptimo asalto del combate. Ahora sí que le toma el hierro a la polaca. Bueno, hacer las cosas muy bien, lo que hace es que te permite cierto margen de error. Y ahora... Pero poco, ¿eh? Con las polacas poco te puedes equivocar, ¿eh? Poco te puedes equivocar, pero a ver si ha aprendido la dirección Sofía y se... No sé si se conformará con este resultado, pero por lo menos no ha salido en fecha porque nos va a matar de la angustia. 17 segundos, se defiende España a final de pista. Sofía Cisneros aguantando a la polaca, que muy comedida, muy tranquila. 9 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y nos vamos. Se terminó. Se terminó. Se terminó el séptimo final. Se terminó el séptimo final. 2 salió para España. Séptimo asalto del combate. Nos quedan dos asaltos para acabar este combate entre Polonia y España y yo creo que muchos no esperábamos que estuviésemos en este momento con este resultado. No, no, no. O sea, no es... No tiene precedentes. Esto tendría que mirar hace cuánto tiempo que España estaba frenada y se mete en un tablón de ocho por equipos. Y puede ser en el día de hoy, es verdad que aún queda mucho, se enchufa María Mateos contra Pavlovska. Es cierto que puede ser considerada la peor del equipo polaco, pero su envergadura de lo difícil que es mantener la distancia de tocarlo frente a ella le puede dar problemas a María, que por ahora se ha mostrado un témpano de hielo. Pues digamos, María, que ha estado súper acertada en este... Es la cuarta del combinado español. Yo creo que un poco la intención inicial era dejarle tirar contra Polonia, entendiendo que podía ser un combate muy complicado. Sí. Pero es que España lo está haciendo y María lo está haciendo muy, pero que muy bien, ¿eh? Muy bien. Le han dado esa responsabilidad, le está viniendo muy bien y lo que podía ser una prueba ante un rival al que, en principio, tenías que perder, está siendo toda una experiencia para ella. Todo lo contrario, por ahora España ganando, 2 arriba, 24-22, 2 minutos 26, María defendiéndose ante la polaca más alta del combinado de Polonia, presionando, convididamente sin mucha agresividad, pero buscándolo ahí... Se ha movido demasiado la punta María, se le ha escapado. Se le fue la punta María, colocó y tocaba la polaca, recorta distancias Polonia, 24-23, 1 arriba para España. Qué difícil es, en ese final de pista intentará aguantar la distancia a una tiradora que es tan larga y ahí tiene que tener la punta bien puesta adelante María para intentar que no se le vaya. ¡Ahí está María que sale! Ahora sí toma la iniciativa del tocado, toma la iniciativa del tocado y vuelve a poner dos puntos por encima a España. ¡Qué espectáculo están haciendo estas cuatro tiradoras en el día de hoy! Aguanta María en su tercio de la pista, se va para atrás. ¡Ahí ahora la respuesta de María! Salen falso la polaca y se ponen tres por encima, tres por encima, falta de cuatro minutos y media, un poquito más, cuatro minutos cuarenta, para que termine este encuentro por equipos históricos. España se puede meter un tablón de ocho ante la número cuatro de la competición. Bueno María, ¡buf! ¡Menudo parcial que se está pegando la española! Queda en el ecuador de este octavo asalto del combate, tres arriba para España. Recuperamos la máxima distancia, 26-23. ¡Qué bien está! Está saliendo la polaca, todo el agua que es, y la ha dejado corta María. Bueno, bueno, espectacular. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Han volvido María! Mateo a colocar la punta, 27-23, cuatro arriba para España, distancia máxima en estos momentos, para España. Polonia, que no se lo crea. No se lo crees, está... Las tenemos muy cerquita y le damos las caras. Yarsic preparándose para entrar en el último parcial, súper concentrada, porque va a ser muy, muy complicado ese último asalto, porque María está haciendo un penúltimo increíble. ¡Qué duro es el penúltimo asalto, eh! ¡Buf! Es una responsabilidad tremenda. Pero el Felipe tienes que ampliar la ventaja y ahí está María, súper seria, súper concentrada, muy... con mucho acceder a la distancia. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ah! ¡Dejó corta la marca! ¡Salió bien, salió bien María Mateo! Distancia máxima, 5 arriba para España, 28-23. A mí me da un infarto hoy. A mí también. Pero a mí me es que a ti, yo estoy mayor, eh, yo estoy mayor. Pero ¿qué estábamos viendo? O sea, esto es... impresionante. 40 segundos. No hay palabras, no hay palabras. 28-23, 57 arriba, María Mateos, que impresionante. Yo, sinceramente, es la primera vez que la veo tirar, eh. También te lo digo, porque creo que en ediciones antiguides No la vi tirar en pista ¿Puede ser o no, Maribel? Sí, no he hecho eso, me acuerdo nunca Yo sí que la he visto tirar, yo creo, en nacionales Pero no en internacional Pues ahí está presionando la polaca 19 segundos 18 segundos, 28, 23, 5 arriba Para España Mejorar este resultado para los españoles ¡Uy, uy, uy, uy! Se precipitó María y de casualidad tocó la polaca Todo se ha dicho La punta se encontró con la mano 28, 24, una pena A 10 segundos del final De este octavo asalto 4 por encima de España Para afrontar el último parcial 3, 2, 1 Dan por bueno el resultado ¡Uy, Dios mío, de mi alma! Este último asalto va a ser impresionante ¿A qué sal vamos a ver? ¿Tú qué crees? ¿A la de Malo o la de Kirpú? A la de Kirpú, hombre Por lo menos es la que queremos Exactamente, vamos a ver a una saladura A una saladura súper agresiva Lo único que tiene que tener cuidado Hemos visto a esta tiradora en los asaltos anteriores Entráis ahí a distancia muy rápido Y enseguida te cierra a distancia para poder tocar Lo ha sufrido Sofía Pero No sabe Que Sara también sabe jugar a eso Y lo hace muy bien Así que vamos a ver Este asalto va a terminar a tiempo O sea, va a ser Un drama Seguro que termina a tiempo Imposible que llegue a 45 Bueno, muy improbable No hay ningún impulsivo en la vida Muy improbable 3 minutos de infarto en estos momentos 28, 24 Gana España 4 arriba Un guión que nadie se imaginaba en estos momentos Y ahí está La polaca y la española Sara Fernández Calleja Que tuvo ayer una competición en lugar espectacular Vamos a ver cómo es capaz de mantener Oh Yo sé implementar esta ventaja Ahí aguanta Sara Su final de pista Punta adelante Ante la polaca Que empieza a desplegar Ese saltito hacia adelante Y hacia atrás Intentando encuadrar a la pista A la española En sus metros Finales de la pista Ahí Vamos ahí Sara Vamos ahí Sara Tiene ruido ¡Vamos! ¡Voy toca Sara Fernández Calleja de la pista! ¡Sabe con un fondo! ¡Toca Sara! 5 y 2 por España Lo que está haciendo España Lo que está haciendo España 5 por encima Oficial de que la polaca Tiene que empezar a mover Piernas Si quiere Acercarse al marcador a España Y Sara que eso sabe aguantarlo muy bien La vimos ahí Aguantar Como un toro Como un toro Hay que aguantar 2 minutos 10 Quedan 24-29 Sale la polaca No hay tocado Lo intentó la polaca Una flecha Hubo una parada Respuesta No tocó ninguna De las dos tiradoras 2 minutos 8 24-29 5 arriba para España Para España Coge un poquito de aire Sara que enseguida tiene Tocado doble Tocado doble Es bueno para España Quedan 2-25 30-25 Mantiene la ventaja España Que bien está aguantando ahí Sara Tiene que estar concentradísima Y la polaca que ahora va a ser Y la polaca que ahora va a ser Acoso y derriba 2 minutos Tiene 2 minutos 5 tocados Es posible Es posible Es posible Pero esperamos que no lo sea Pero está en sala muy bien Ahí lo buscó Buscó el contrato que arriba No entra ninguno de los tocados La polaca presiona Y la final de pista ¡Ahora uno para España! ¡Sala! ¡Sala! ¡Sala Teruel de Calleja! 6 arriba para España 31-25 1-49 Se pone todo muy de cara Pero paciencia Que estas son muy buenas Son muy buenas Van a empezar a correr De un momento a otro Van a empezar a meter punta Y ahí tiene que salir Sara con su contraataque Ahí sale la polaca La busca Sale en flecha Y le ha tocado Y le ha tocado a España Palabra de respuesta Sobre la flecha De la polaca Tocado de España Tocado de Sara La flecha 32-25 7 arriba 1-39 ¡Qué bien! Se está moviendo Estaba en esos metros finales Espectacular esta, ¿eh? No sé qué es la posibilidad De la puesta ahora Ahí sí La buscó Tocó la polaca Recorto a distancias 26-32 ¡Vamos! 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 ¡La ponen con todo! ¡La ponen con todo! ¡La busca! ¡Cuclillas! ¡Esto es lo peligroso! ¡Esto es lo peligroso! ¡Esto es lo peligroso! ¡Esto es que queda 1-30 Hay tiempo Es que hay mucho tiempo todavía ¡Tiempo! Si empezamos a fallar Cuando la flecha Se deja Sara Del arma Todo funciona bien Sube al marcador El tocado de la polaca 27-32 5 arriba La polaca Con todo Sube a tocar la polaca Pero se le ha ido la punta Por fuera Ojo, ojo Que va con toda la polaca Ojo que va con todo Presión arriba Sara que se defiende Al final de pista Venga Sara Vamos Sara 1-24 ¡Dios! No Vuelve a tocar la polaca Vaya parque Está haciendo la polaca 29-32 Que salga para España Está dando oxígeno a Polonia Nos sonríe el entrenador polaco En nuestros gritos Atención Polonia Que presiona atrás No se deja Sara Vamos Sara 1-16 Queda mucho tiempo Esto me da un infarto En un minuto En un minuto Siente segundo No puede ser No puede ser Se equivoca Sara Toca otra vez Polonia 30-32 A dos de distancia Polonia Toda la grada animando a Sara Y queda un mundo Un minuto 10 Toda la fuerza de España detrás El e-flow Necesitamos el e-flow Lo prueba abajo Polonia No consigue el tocado Sigue presionando Sara Fernández Que se mueve Entra y sale Un minuto 59 segundos No puede ser No puede ser Falcó la respuesta España Recorta Polonia 32-31 Viva bendita Dios mío Este minuto va a ser eterno 59 segundos Polonia lo intenta otra vez Después muy rápido Presionando muy fuerte El equipo De Polonia 52 segundos Entra y sale Entra y sale Selecciones de la Fernández Calleja ¡Eeeh! ¡Tocó España! Rompió la racha de Polonia Sara Fernández Calleja Tocó España 32-31 Ventaja Dos tocados 47 segundos Que yo creo que se va a convertir En una hora En una hora En una hora Dios mío Para el asalto encima de la polaca Para darle más tensión a esto Como si no tuviésemos ya Toda la del mundo 47 segundos Para que España se meta En tablón de 8 Aún puede pasar de todo Digamos que una ventaja muy grande Ahora es muy pequeña Venga ahí Venga ahí Sara Se defiende atrás Polonia presiona Al que le ha salido bien Presionar con todo 40 segundos 31-33 Apresiona final de pista A la polaca A la española ¡Salió! ¡Salió! ¡Salió presa! ¡Es pronto! ¡Cabó! ¡No se deja! Recupera ventaja a España 34-31 Tres arriba ¡Qué sufrimiento por favor! Ahí sale corriendo Ya la polaca No deja Va con todo 30 segundos Tiene dentro Pie fuera Lo puede con todo 20-30 No pasa nada No pasa nada 27 segundos 30-31 Bueno dentro de poco Veremos a tener a todo el mundo Aquí delante Y no veremos nada Si además no puedo subir A esta silla Que se cae 23 segundos Sale la polaca Para la buena La respuesta que no entra No entró La respuesta de Sara Fernández Calleja ¿Por qué no pasa el tiempo? ¿Por qué el tiempo pasa tan lento? Ahí está la polaca Que presiona con todo Lo pone Ahí Para la respuesta Esta sí que entra 36-31 Cuando parecía que la polaca Estaba remontando ¡Wow! ¡Wow! Estuvimos a las mínimas 20 segundos Ahí Ha tocado lo honesto Es bueno 36-32 Mantiene ventaja España 4 arriba Con este tocado doble 20 segunditos Para el final de infarto Que podría meter a España En final de 8 Sale la polaca con todo Presiona con todo 19 segundos Toca la polaca No llegó el tocado De Sara Fernández Calleja 18 segundos 33-36 Va con todo Corriendo la polaca Entra Tocado doble 37-34 Sigue España 3 arriba ¿Cuántos tocas se pueden meter En 27 segundos? Pues igual llegamos a 45 Maribel 17 segundos 37-34 Sigue España Por la pista Intenta tocarla ¡Tocado en España! Palabra de respuesta Esta es buena Salda Puebla que deja 38-34 Cuatro días para España 14 segundos Ahí va con toda la polaca Ahí va con toda la polaca Lo intenta Ahí le entra 34-35 12 segundos Es tocado No queda mucho Venga Sara Venga Sara Venga Sara ¡Venga Sara! ¡Venga Sara! ¡Venga Sara! ¡Sí! A 9 segundos Metió el tocado De Sara Pero no se deja 39-35 4 arriba Para España 9 segundos Sacarnos A 9 segundos Para tanto A ver De 8 Histórico Ahí está corriendo la polaca Lo intenta La respuesta no La continuación del ataque Que dice el árbitro Que sí entra No ha habido aún Rebasamiento 7-34 Ojo 7 segundos Que esto es un mundo 39-36 La polaca Que va a ir con todo Que va a ir con toco Va a correr Va a correr Va a correr La polaca A los 100 metros Eso es importante Información importante Ahora mismo Completamente Pues ahí vemos A la polaca Preparada para seguir Corriendo Va a buscar ese tocado 4-3-2 ¡Venga Sara! La polaca A 3 segundos 76 Esto no puede ser Esto no puede ser 39-38 Sigue ganando España Y que hace una advertencia El árbitro A la polaca Venga Sara Venga Sara ¡Aguanta! ¡Aguanta! Que no se haga la polaca La polaca sale con todo ¡Aguanta! ¡Es bueno! Pero en un segundo O sea ha sido Sigue quedando 276 40-39 1 arriba para España La polaca sale con todo De nuevo Vamos Sara Atención La tensión ¡No! ¡Un minuto 40! A un minuto 40 Un segundo 40 Un segundo 40 49-39 Tiene que meter Dos tocado en la polaca Parece muy difícil Pero venga Ahí va la polaca De la polaca De la polaca Con todo Corriendo por todas ¡Terminado! 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 ¡Vinal de ocho! 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 ¿Qué pasa a final de ocho? ¡Joder! Qué tensión Increíble ¿Se puede decir tacos en internet o no? Sí Joder qué tensión ¡Qué tensión! El carrusel deportivo, el de los goles El carrusel deportivo que No puede haber venido de mejor vida Porque hay fin de semana De la espada femenina Talón de 16 ayer de Sara Talón de 8 De España, es que aún no me lo creo Tremendo Vaya pedazo de encuentro de principio a fin Que ha hecho España, o sea, no ha habido ningún momento que digas Se les ha ido Increíble Se lo pasamos bien el año pasado Este año se superan expectativas Que sorpresa Este asalto Impresionante Lo que ha hecho España No sé si descarga la batería aún Para el tablón de 8 Ahí te queda la batería Yo espero que sí Yo creo que sí, por lo menos para celebrar más sí Para sufrir más no lo sé Que sufrimiento, eh Como Polonia ha luchado hasta el final Con esa desventaja tan grande Un final de combate Que era la sala, eso es dificilísimo Y ha remontado muy bien Polonia, eh O sea, es el tema asalto de la tiradora polaca Hasta el final lo ha luchado Y ha estado acertada por momentos la polaca Pero ha cerrado bien Sara Fernández Calleja Oye, ha tocado cada dos segundos, eh, al final No pues nada, son las número cuatro de la competición Muy, muy duras Y vamos a ver qué ha sucedido en el resto de tablón Porque además de la sorpresa de España Estonia gana Estados Unidos Será el rival Pues contra Estonia Contra Kirpú and Company Eh, o sea, ya las tenemos cogida la medida Ya las tenemos cogida la medida, sí, sí Por lo menos ahora Es que Polonia no se lo cree, eh Están sufriendo las chicas Sorpresón en este tablón de 16 Con una de España Con una María Mateos Que ha estado increíble Impresionante, para ser la cuarta del equipo, ¿no? La reserva Ha demostrado una solidez Una seriedad Una disciplina Una inteligencia también Para saber cuándo salir Porque no es que haya solo He hecho un trabajo de contención Sino que salía Con esas flechas Y sobre todo Su asalto contra Paldosca Ha sido Impresionante Y ahora Todo el pabellón estaba pendiente de España Estaban formando aquí Una fiesta tremenda Pero ahora Están pendientes De lo que ha pasado En la Segunda zona Porque no sabemos Cómo ha terminado el Canadá Italia Que estaba igualadísimo 34 grados iguales Vamos a ver ahora En el En los resultados Estaban en el engarde Que gana Italia 35-34 Que cerquita está Italia De irse De ponerse en el tablón Por detrás Los cruces de esta forma Serán a partir de Pues dentro de 15-20 minutillos Corea Ucrania Estonia España Francia China Y Hong Kong Que ha ganado Suiza Contra Italia No pasa en muchos sitios No pasa en muchos sitios Que pides un Pides un Tres La bandera final De la convención Gracias por ver el video.